Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en complaza a tu camino, juntando el eco de Norge y Nuna. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto.